¿Qué es la Feria del Pilar? Bueno, si aquí estamos compartiendo con las muchachas un día de ejercicio, es la rutina de todos los días. Ella viene a entrenarse, a ponerse en forma para esa selección donde todas ellas hermosas y bellas van a competir por ser la reina de las ferias de Marillo. Aquí, gracias a la cortesía, el Chico, D-Light, estas niñas vienen todos los días, están de máquina, hacen ejercicio para cada día estar más en forma, más bonita. Y hoy también nos acompaño a algunos directores que han venido también a ejercitarse, aquí hemos pasado una hora, pero disfrutando y compartiendo, preparándonos para la gran feria, preparándonos para un maratón que también estamos convocando, que pronto se anunciará, para el disfrute de la familia, para el disfrute de todos los padreses, para compartir, para disfrutar, para disfrutar esta hermosa familia que no solamente es trabajo, también podemos hacer deporte, podemos hacer ejercicio, podemos prepararnos cada día para ser mejores, físicamente y también espiritualmente. Dicen mi invitación, seguimos invitando a la feria, estas chicas hermosas también las esperan y por aquí estamos, dándole duro, ejercitando, por supuesto, estas niñas nos llevan una morena, han estado muchos días, pero nosotros los convocamos. Acompañen a estas hermosas muchachas a la feria de Marilla, las mejores ferias de Venezuela. Doctora, dentro de caminemos con la Virgen del Pilar, hoy estuvo la Virgen del Pilar, llegó pues a la campilla Nuestra Señora de Rosario, de la organización patricentenaria de la parroquia del calle. Sí, bueno, que sea recorrido lo que venimos haciendo con la Virgen. Aquí vamos con Pilar, un mensaje de unidad, un mensaje de amor, la madre de Pilar, la Virgen, patrona de Marina, es de todos los barineses. Y por eso ella anda recorriendo las parroquias, para decirle que todos somos de paz, un mensaje de amor, un mensaje de unidad, un mensaje de paz, un mensaje de mucha fraternidad entre todos los barineses. Ese es el mensaje, ese es el recorrido. Y seguiremos caminando con nuestra Virgen y ella con su mensaje infinito de paz y amor, como toda madre, como toda madre que quiera ver a sus hijos felices, unidos, saludables, nuestra Virgen, nuestra patrona del Pilar. Hoy, recorriendo las calles de Caribe. Bueno, estas fueron las palabras de la doctora Nancy Pérez, alcaldesa del municipio Varinas, en esta gestión de gobierno, que es una gestión de gobierno del pueblo y para el pueblo.